Cambiamos de tema. La ministra Carmen Omonte reconoció que las leyes existentes no son suficientes para sancionar los casos de agresión contra la mujer. En entrevista con ATV+, garantizó su apoyo en el caso de la universitaria que fue asesinada en el Cusco, y el caso de una mujer que logró escapar tras haber sido secuestrada y abusada sexualmente, como denunciamos en día de hoy. Reconozcamos que la norma es muy importante, pero no es suficiente. Y en el caso de la norma que especifica la figura del feminicidio, es una norma reciente, es del 2012, y efectivamente las 76 víctimas de feminicidio que ahora están visibilizadas probablemente no sean las únicas, porque hay una cifra escondida. Es una importantísima tarea que tiene tanto la policía como la fiscalía y también los jueces de tipificar adecuadamente. Es una tarea importante. Estamos en ese compromiso de articular con estos operadores de justicia y de orden. En el caso, los casos específicos que me has mencionado, por favor, que acudan a nuestros centros de emergencia. Nosotros ofrecemos asesoría legal, gratuita, aún así sobre casos que ya hayan sido sentenciados. Si es que no hemos logrado justicia para nuestras mujeres, nosotros seguiremos de la mano de las víctimas, de las víctimas secundarias también en estos casos, para poder apoyarlos a que se consiga justicia.